hola familias bienvenidos a mi canal del agrofamilia vlogs saluditos a todos ahora vamos a enseñarles cómo preparar un rico chamoy para sus frutas y sus bebidas espero les guste y ahora sí vamos a ver qué es lo que ocupamos para hacer ese rico chamoy ok familia lo que vamos a ocupar para preparar nuestro rico y sabroso chamoy va a ser 20 pulparindos original vamos a ocupar 8 lucas en polvo vamos a ocupar media taza de tají y una taza de chamoy líquido esto es lo que vamos a preparar pero lo vamos a hacer más rico agregando todo esto para que sea mucho mejor de lo que venden normal ok familia aquí tenemos nuestro nuestro tamarindo despedazado y vamos a prender nuestra estufa para que se empiece a derretir nuestro tamarindo y ahorita le vamos a ir agregando todo lo demás eso es poco a poquito no le suban tan fuerte porque se quema y tenemos lo que tenemos que hacer es derretir nuestro tamarindo ok familia como pueden ver aquí tenemos nuestro tamarindo en pedacitos y ahora lo vamos a derretir lo tenemos a medio fuego y aire se va a ir derretiendo poco a poco hasta que haga una cosa espesa de dulce que si hay que estar mueve y mueve ok familia ahora vamos a agregarle aquí nuestra nuestro chamoy el líquido para que se vaya haciendo aguado nuestro tamarindo ves una taza de chamoy normal y vamos a moverlo para que se vaya incorporando todo esto con el chamoy y el tamarindo es que le subí a mi lumbre y en vez de derretirse el tamarindo se me hizo bolas por eso le agregué el chamoy pero se tiene que derretir primero el tamarindo pero es lo mismo es lo mismo no cambia nada el sabor y así vamos a ir incorporando todo nuestro sabor a esto ok familia como pueden ver ya está derretiendo nuestro tamarindo que le agregamos nuestro chamoy y ahora vamos a agregarle nuestros sobrecitos de lucas que tenemos aquí para que se vaya incorporando de una vez todo nuestros ocho sobrecitos o vasitos o que son estos vamos a mover para que se vaya incorporando todo este tenemos que hacer un caramelado es un dulce caramelado que tiene que estar espesito y aguado no tan espeso es caramelo casi aguadito pero miren ahí va agarrando un colorcito rojizo que es lo que nos va a dar nuestro sabor y todavía falta lo mero bueno se derrite se mueve muy bien todo esto hasta derretir los grumos que están haciendo por el tamarindo y queda muy sabroso y queda muy sabroso familia esto es ahí recomendado ya lo ya lo calamos ya lo probamos en fruta en bebida y vieran que sabroso sabe así por eso se lo estamos haciendo porque primero hicimos un cáliz para nosotros y si vale la pena grabárselos a ustedes ok familia como pueden observar miren ya se está quitándose los grumos de nuestro tamarindo es un poco tardadito porque esa fuego lento medio se puede decir para que no se nos queme esto está quedando muy muy sabroso más que si cuando vacíen el lucas tengan mucho cuidado porque ya ves que es un poco escandaloso de su polvo y no se me vayan a ahogar tengan mucho mucho cuidado al vaciar el lucas pero así tenemos que ir mueve y mueve y mueve y así mueve y mueve y mueve hasta derretir todos nuestros grumos bueno aquí continuamos familia ahora les enseñamos cómo va quedando ahora vamos a ya que está casi disuelto nuestro tamarindo ahora vamos a agregarle nuestra media taza de tají se lo incorporamos y empezamos a mover este es el que le da el toque sabrosísimo a este rico chamuy sería mejorando el chamuy queda mucho mejor este para unas bebidas muy buenas bueno para la fruta vamos a hablar de bebidas este si lo quieren un poco más espeso o más aguadito ese ya es al gusto le pueden agregar más chamuy menos chamuy eso ya depende si lo quieren un poco espesito o aguadito como pueden ver miren unos minutos más y ya va a quedar nuestro chamuy ya ves que se incorpore bien nuestro nuestro tají y listo esta es la receta más fácil que me ha tocado hacer ahora sí ya se está quedando y hasta les enseñamos ya cómo queda al final ok familia hemos terminado y así queda mejorando nuestro chamuy está muy muy sabroso ahora vamos a dejar que enfríe y otra les enseñamos y lo vamos a probar con un pedazo de fruta ok familia aquí tenemos nuestro chamuy lo pusimos en ese recipiente tengan mucho cuidado al vaciarlo y ahorita me lo voy a servir pero lo vamos a dejar enfriar para que no nos vayamos a quemar pero por lo mientras vamos a poner nuestro chamuy a nuestra rica fruta nada más ese si sírvanse al gusto como como ya sea que pueden ponerse un como se dice mi hija un topercito y se van van sumiendo su su fruta ahí no es que no lo repartí muy bien se veía bonito pero es que el dulce es un poco pegajoso pero así queda nuestro chamuy y ahorita vamos a probarlo ok familia aquí ya tenemos nuestra fruta ahora sí vamos a poner nuestro chamuy como les repetí miren queda muy espeso muy sabroso piña súper sabroso familia y también se pueden apoyar con chamuy le sumen ahí miren ya probar muy bueno y así queda nuestro chamuy mejorando nuestro nuestro chamuy espero les guste lo traten de hacer queda muy sabroso y eso es para toda nuestra fruta y para las bebidas y ya también con las bebidas además se les agregué ya otros ingredientes y quedan muy sabrosas pero próximamente vamos a preparar una bebida con chamuy y con otros ingredientes que tenemos bueno familia este fue un video más de la obra y familia espero les haya gustado si les gustó déjenme un like ayúdenme a distribuir mis videos y nos vemos en el próximo video de la obra y familia bros adiós nos vemos un bechito y 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 ¡Gracias!